¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más. Hoy es martes 13 de febrero del 2024. Martes 13 de febrero del 2024. A casi tres meses y medio de nuestra cita con la democracia el día 2 de junio del 2024. Amigos, hoy quiero comentar con ustedes acerca de la mañanera, el pronunciamiento que tuvo el presidente López Obrador en su mañanera. A pregunta de una de las reporteras que le hizo mención de que acababa de visitar la reportera el canal de Panamá, le preguntó al presidente que cuál era su opinión referente a la situación que estaba pasando el canal de Panamá. El presidente en algunas mañaneras en el pasado, en semanas pasadas, meses pasados, ha hecho mención en más de una ocasión el presidente que el nivel de las aguas de del canal de Panamá y de los lagos que convergen al canal de Panamá han bajado de nivel. Y la reportera reforzó el comentario que hizo el presidente de que sí ha bajado el nivel, que los pobladores de ahí, de Panamá, de la zona del canal, le hicieron mención que sí, si bajan los, o sea, ha bajado el nivel de las aguas ha bajado y que los barcos están tardando más tiempo de lo normal. Hizo mención que tardan más tiempo, más tiempo de lo normal en cruzar de un océano a otro. El presidente hizo mención de que cuando él tomó la decisión de echar a andar el proyecto del tren transísmico que corre de Oaxaca, de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, dijo que esta situación no la había considerado el presidente, no la había tomado en cuenta para echar a andar el tren transpeninsular, el tren transísmico, ¿ok? Que realmente había sido una situación que no estaba contemplada en su plan. Es decir, no lo hizo, ah, bajó el nivel del agua en las aguas que alimentan el canal de Panamá, vamos a echar a andar el tren transísmico. No, no fue en ese sentido. Él ya lo había contemplado como parte de su política económica dentro de su gobierno. Él hizo mención que en política se necesita tener fortuna, haciendo referencia a la palabra fortuna como suerte. Hay que tener suerte y que afortunadamente para su gobierno y para los mexicanos, esta situación de que la situación que está ocurriendo en el canal de Panamá, de la baja de nivel de agua, de las aguas que convergen al canal de Panamá, pues es una situación fortuita que se da. Es una situación fortuita y que está beneficiando a México, que va a beneficiar a México. Y yo, yo coincido con el presidente, yo coincido con el presidente de que ha sido fortuita la situación porque el cambio climático sí está afectando para todos aquellos escépticos de que el cambio climático no tiene efectos. Sí tiene efectos. Lo que está ocurriendo en Panamá es una respuesta al cambio climático. Entonces, pues, se está dando la coyuntura de que eso nos está favoreciendo a los mexicanos y, pues, lo mejor, lo mejor para muchísimos mexicanos, muchísimos mexicanos está por venir. Cuando digo muchísimos me refiero a millones de mexicanos. La situación económica y social de millones de mexicanos todavía va a mejorar más. Ya hemos visto una mejora en el bolsillo de todos los mexicanos. Hemos visto una mejora económica y social en una gran parte de la población. Hay muchísimas personas, millones de personas, millones de personas que están siendo favorecidos con los programas del bienestar iniciados en el gobierno del presidente López Obrador. Ya sea a través del programa de la pensión para adultos mayor, jóvenes construyendo el futuro, sembrano vida, ayuda para las becas, becas para los jóvenes estudiantes y para madres solteras y diversos programas. Diversos programas de bienestar que son los que han dado la pauta, dado la pauta para una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Los grandes teóricos de la economía dicen y de la sociología dicen que la mejor forma de justicia social es a través del salario y de los programas sociales. Y en México se está bien, se está dando esa situación, mejora en los salarios y mejora en los programas sociales. Es una manera de justicia social. Algo que no veíamos los mexicanos hace muchísimos años no se veía una justicia social como la que se está viviendo actualmente en México. Fíjense, si además de todo este bienestar económico que estamos viviendo los mexicanos en todo el país, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, en todo el país se está viviendo un mejor país del que teníamos hace 6, 12, 18, 24, 30 años, 36. Sin duda tenemos un mejor país. No somos el paraíso terrenal. Yo lo he mencionado en varias ocasiones. No somos el paraíso terrenal, ni somos la mejor economía del mundo, ni somos la caja de Pandora. No. Pero vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino. Y repito, lo mejor está por venir porque ahora, y esto desafortunadamente ya no lo va a ver el presidente López Obrador siendo presidente de México. Esto le va a tocar, la realidad económica, la mejora económica que vamos a experimentar los mexicanos en el corto plazo, le va a tocar a la doctora Claudia Sheinbaum en su mandato, porque estoy seguro que ella va a ganar las elecciones. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? En el 22 de diciembre pasado se inauguró el tren transístmico que corre de Oaxaca a, de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. El presidente hoy por la mañana dijo que es un viaje que se hace aproximadamente en 7 horas. Es un tren, no es de alta velocidad, es un tren de pasajeros, pero también esa vía férrea, esas vías férreas se van a utilizar para transportar mercancía. ¿Y cuál es el proyecto del presidente López Obrador? Aquí está lo innovador. Aquí está lo innovador. El presidente dijo, este, planeación y fortuna. Tenemos suerte de estar, de echar a andar este proyecto en nuestro país porque está ocurriendo coyunturas que no se habían pensado. El mismo presidente lo reconoce. Vino la pandemia. La pandemia interrumpió la cadena de suministros de muchísimos productos que se manufacturan en Asia y que tienen como destino los Estados Unidos. Hubo momentos que incluso muchos barcos, miles de barcos, estaban estacionados en los océanos del mundo por la pandemia. Estaban estacionados porque se paralizó el mundo, se paralizó las economías de casi todo el mundo o de todo el mundo se paralizaron y por tanto se interrumpió la cadena de suministros. ¿Y quién es el consumidor más grande de muchísimos suministros, de muchísimos productos terminados? Estados Unidos. Entonces, esa situación de vulnerabilidad en la que cayó la economía más poderosa del mundo, que es la economía de Estados Unidos, incomodó al gobierno e incomodó a los empresarios e incomodó a los socios de Estados Unidos. Y esta situación de vulnerabilidad, pues, se presenta como un momento de suerte para México. Entonces, el presidente López Obrador decide abrir el tren transísmico del Pacífico al Atlántico y él proyecta la apertura, la concesión de 10 parques industriales a lo largo de todo el trayecto del tren. Entonces, ya se iniciaron las licitaciones, ya están en proceso licitaciones de 10 parques industriales. ¿Y quién se está llevando la mayor parte de estos partes industriales? La mayor cantidad de licitaciones en estos parques industriales, ¿de quién creen? ¿A quién creen? ¿Quién creen que los está ganando estas licitaciones? Las está obteniendo. Le atinaron. Empresas norteamericanas y empresas chinas. Empresas poderosas. Empresas grandes que están viendo como alternativa las empresas norteamericanas ya no poner en riesgo la cadena de suministros, ya no poner en riesgo la manufactura de miles de productos que se manufacturan en Asia y que tienen como destino final los Estados Unidos. Entonces, esas empresas son las que están, ya están licitando, ya están invirtiendo en los 10 parques industriales a lo largo del tren transísmico y eso va a ser un detonador económico como quizá muy pocas veces o nunca lo vamos a ver en nuestro país. En algunas ocasiones el presidente ha hecho mención de que se van a necesitar 500 mil empleos directos en la zona del tren transísmico para cubrir las necesidades de mano de obra de todas esas empresas que se van a ubicar a lo largo del tren transísmico. Y de esos 500 mil puestos de trabajo, muchos de ellos van a necesitar mano de obra calificada. Imagínense, nada más empleos directos, 500 mil empleos directos, miles de ellos van a ser mano de obra calificada. Ahora los empleos indirectos que se van a necesitar en el sureste mexicano van a ser, pues yo calculo que otro medio millón, no han dicho cuántos, pero nada más es una suposición mía. Otro medio millón, 400 mil, 300 mil empleos indirectos. ¿Por qué? Porque la situación fortuita de que coinciden las cosas baja el nivel de las aguas en el canal de Panamá. Se interrumpió la cadena de suministros producto de la pandemia. Se inaugura el tren transísmico. Se abren parques industriales. Entonces, esta situación fortuita, el que va a salir ganando va a ser el pueblo de México. Los mexicanos vamos a salir ganando. ¿Quién corre riesgo? ¿Quién puede, a quién le puede incomodar una situación como esta? De que a México le vaya bien, pues desde luego a los países de Asia, donde procede una gran parte de la manufactura que se va a reubicar aquí en México. Yo me atrevo a pensar que dentro de poco, dentro de no mucho tiempo, vamos a tener jóvenes taiwaneses trabajando en Oaxaca. Vamos a tener jóvenes chinos trabajando en Oaxaca, porque de esos 500 mil puestos de trabajo que supuestamente se van a abrir puestos directos más otros 300 mil, 400 mil puestos indirectos. Yo supongo, supongo que algunos de los afectados en Asia, en Taiwán, en China, en Singapur, en Malasia, en Vietnam, quizá Camboya, algunos de esos trabajadores que saben, que son expertos en componentes, que son expertos en manufactura de alta precisión, muy probablemente vean como destino laboral nuestro país. Y desde luego muchísimos mexicanos, ¿verdad? Miles de mexicanos, millones de mexicanos. Si valga la expresión, si es que el bienestar económico y laboral alcanza a contratar a millones, pero mínimo miles, cientos de miles de mexicanos sí se van a ver beneficiados por esta coyuntura laboral y por esta coyuntura industrial que se avecina en México. Imaginen ustedes que en el Istmo de Tehuantepec, en el corredor, ahora se van a situar empresas que manufacturan componentes de alta precisión, que se manufacturan en Taiwán, componentes mucho, muy sofisticados, que se manufacturan en Singapur, que se manufacturan en China, que se manufacturan en Hong Kong, ahora México, el corredor transísmico, yo me atrevo a afirmarlo, que va a ser el nuevo, el nuevo Taiwán del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos al norte, tenemos el mercado más poderoso del mundo, porque nuestro vecino ya volteó a vernos a los mexicanos, ya vio la conveniencia, de desarrollar alta tecnología en México, para evitar depender de la alta tecnología de Asia. Por eso, es un momento fortuito en el que todo ha coincidido para bien de nuestro país, para bien de los mexicanos. Ahora, la innovación, la innovación adicional que agrega el presidente López Obrador es de que de un lado del océano, del océano pacífico, se tiene pensado bajar la mercancía, transportarla por ferrocarril y volverla a subir a barcos para distribuirla en la costa oeste de Estados Unidos de Canadá y de Europa. Así como lo marca el mapa que ustedes están viendo en pantalla, así, componentes procedentes de Asia, ya sea de Japón, de China, de Hong Kong, de Taiwán, de Asia, llegarán a las costas mexicanas en Salina Cruz, desembarcarán en Salina Cruz y muchos de esos componentes y materias primas van a ser ensamblados a lo largo del corredor transísmico y van a salir por el océano Atlántico como productos terminados. Y esos productos terminados ya van a ser distribuidos en el mercado más grande del mundo, repito, que es Estados Unidos, que puede ser Houston, Alabama, Atlanta, Nueva York, Baltimore y los puertos canadienses y hasta Europa. O sea, va a haber un agregado adicional, un agregado de valor de transformar materias primas procedentes de Asia, agregar materia prima y mano de obra mexicana para que salgan como productos terminados para ser distribuidos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Esa innovación yo creo que va a ser todavía un parteaguas adicional, un parteaguas adicional. Es decir, llegan materias primas, se descargan, se transportan por tierra, se procesan, salen por el otro océano como producto terminado y se entregan al resto del mundo. Una innovación que no teníamos contemplada en el corto plazo, pero más sin embargo se va a dar. Las coyunturas, la coyuntura se presenta y pues es un momento mágico para México, un momento ideal para México. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha hecho mención de que una vez que estos 10 parques industriales entren en operación plena, va a representar para México un adicional de 7 puntos porcentuales en el producto interno bruto de nuestro país. Lo cual quiere decir en moneda, en dinero, que la economía va a pasar a crecer entre 200 y 300 mil millones de dólares adicionales al valor que ya tiene la economía. Estamos hablando de unas cantidades increíbles de dinero, increíbles de dinero que no habíamos visto los mexicanos. Un bienestar económico como el que vamos a ver. Bueno, ojalá y nos toque verlo, ¿verdad? Ojalá y nos toque verlo, pero de que muy seguro estoy de que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los nietos de nuestros hijos, yo creo que sí les va a tocar verlo. Yo creo que sí les va a tocar verlo. Pues bien, fíjense, todo lo que trae este proyecto del tren transísmico. En esta otra escena pueden ustedes ver, en esta otra fotografía pueden ustedes ver, un resumen de lo que representa el tren transísmico. Dice, el objeto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el proyecto prioritario del gobierno de México. Incluye la rehabilitación de 1,197 kilómetros de vías férreas en tres líneas. Es decir, además de la vía férrea que va a correr, fíjense, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, va a haber una línea paralela que va a correr de Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala, a Salina Cruz. Y de otro ramal que va a correr de Coatzacoalcos a Palenque, a Palenque. Y una ramal que va a salir de Dos Bocas a Coatzacoalcos. O sea, el sureste mexicano va a ser comunicado por vías férreas. Ese es otro valor adicional al sureste mexicano. Por eso me atrevo a pensar que los jóvenes mexicanos que no se alcancen a colocar, vamos a suponer que de esos 500 mil no alcanzaron chamba muchísimos mexicanos radicados en Oaxaca, radicados en Chiapas, radicados en Veracruz, radicados en Tabasco. Si no alcanzaron chamba directamente ahí, pues va a haber chamba en las empresas adicionales que le den servicio a las vías férreas o a la compañía ferroviaria que va a correr en estas rutas que les acabo de mencionar. Y desde luego, empresas que van a dar servicio, van a dar servicio adicional a las empresas que se van a establecer en el corredor transísmico. Yo hice un aproximado que pueden ser 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Dependiendo del gran negocio que traigan los 10 parques industriales, pues va a ser la oportunidad de empleo para muchísimos, muchísimos mexicanos. Muchísimos. Repito, esto yo creo que ya no lo va a ver. No, no creo. Esto ya no lo va a ver el presidente López Obrador como presidente. Como mexicano, yo creo que sí lo va a ver. Esperemos que Dios le preste muchos años de vida más para que vea concluida o que vea la continuación de la cuarta transformación. Esto por fortuna va a estar en manos de una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. Y estoy seguro, segurisísimo, que además de ganar la presidencia, va a manejar el país con una gran honestidad y con una gran sapiencia. Así que, amigos, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero yo creo que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Pues hasta aquí mi comentario, amigos y amigas, la tarde de hoy. Les agradezco por llegar al final de este video. Por favor, regálenme me gusta. De esa forma me pueden ayudar. Regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Otras personas que deseen informarse, yo hago estos videos con el propósito de opinar, con el propósito, con el propósito de explicar, con el propósito de analizar, con el propósito de ayudar a alguien. Porque a mí alrededor, mis conocidos, mis conocidas, hay gente que me pregunta oye, ¿y esto cómo ves? Oye, ¿y esto cómo ves? Bueno, dije, si hay gente cercana a mí me pregunta y toman en cuenta mi opinión, yo pienso que quizá haya personas que de alguna forma mi opinión, mi análisis y mi explicación les puede ayudar. Así que, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, por favor. Esa es otra forma de ayudarme y que mis comentarios y mis videos lleguen a más personas. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las tardes y una vez más, muchas gracias.